Tiene la palabra el diputado Carlos Castañeto. Gracias, Presidente. Bueno, yo quiero hacer mención al expediente 5420 del 16, reproducido en el número 527 del 18, donde fue un trabajo de 2 años con respecto a este proyecto de ley de la Cruz Roja, que la misma está reconocida por el Comité Internacional de la Cruz Roja, es miembro de la Federación Internacional de Sociedad de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y forma parte del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. ¿Qué quiere decir con esto? Que nosotros hoy por hoy no se dispone de una legislación que nos permita encuadrar el accionar de la Cruz Roja. Por otra parte, la ley busca regular la Cruz Roja Argentina a través de su red territorial de 65 filiales en el país y que forma anualmente a más, capacita anualmente a más de 50.000 personas en primeros auxilios y RCP. Como le decía, y en el expediente firmado el 29-19 de Marco Lavagna, donde se consensuó un proyecto unificado, tomamos distintos puntos de vista y en un trabajo muy consensuado con el Presidente de la Cruz Roja, el señor Diego Tipin, con el voluntariado y los socorristas. Le damos una misión a la Cruz Roja, se regula el uso del emblema de la Cruz Roja, se regula su denominación y también se aplica una multa entre 10 y 300 salarios mínimos vitales y móviles a aquellos que hagan el uso indebido de la denominación y del emblema. También hay un artículo que se refiere al voluntariado, definiéndolo y consignando que es gratuito y no genera contraprestación y es ajeno a cualquier norma laboral. Define a su vez los beneficios que tendrán los voluntarios, no es compatible y ante situaciones de emergencias, será considerado como movilizado y una carga pública para el empleador. A su vez, deben capacitarse al menos 10 días al año. Por otro lado, en el artículo 6º se autoriza a la Cruz Roja a realizar distintos tipos de tareas, como lo viene desarrollando desde el decreto de 1890 que fue reconocido en la Argentina. Por eso hablábamos de una legislación que sería importante que en el día de hoy tenga media sanción. Habla también, digo, de la eximisión de la Cruz Roja sobre impuestos, porque todos los insumos y elementos que tiene la Cruz Roja, generalmente son bienes de uso, son importados. Para terminar, quiero destacar la tarea de la Cruz Roja por su perseverancia, por su trabajo, cuando uno estuvo en gestión y le tocó estar en catástrofes, la Cruz Roja son los primeros que están, los socorristas, con su dedicación, su amor, su compromiso a una sociedad civil donde el objetivo es el bien común. El objetivo es ayudar al prójimo. El objetivo de la Cruz Roja es salvar vidas. El objetivo de la Cruz Roja es estar al lado de los demás necesitados en los momentos más difíciles. Por eso, para terminar, quiero agradecer a todas las diputadas y diputados que trabajamos en este proyecto, a la diputada del PLA, que iba a hacer uso de la palabra, pero para agilizar el tratamiento, dio nuestro espacio, igual que a la diputada Bianchi, que va a insertar. Y si me permite, le quiero pasar el uso de la palabra al diputado Marco Lavaña en función del proyecto unificado bajo el número correspondiente a su autoría. Gracias, señor diputado.